¿Qué difícil o qué diferente es aprender matemáticas, aprender física a distancia? Y eso solo por dar un ejemplo. Sí, claro. Yo quiero comentarte que en educación básica, niñas y niños, la parte importante de su formación es la socialización con sus compañeros y con el propio maestro. Y hoy, si estamos a distancia o estuvimos a distancia, pues ha sido complicado esa parte y precisamente por eso hoy tenemos esos problemas socioemocionales y problemas en ese sentido. Por eso hoy son los primeros que quieren regresar. Aparte de que se perdieron muchos hábitos, yo recomendaba a las instituciones cuando inicia la pandemia, bueno, si tienen que tomar la clase a distancia, pues que se bañe el niño, igual que como si fuera la escuela, que esté peinado y hasta con el uniforme listo, porque así se pidió al principio y que estuviera frente a la computadora. Hoy, la verdad, pues ya no vemos en las clases más que todas las camaritas apagadas, ya los niños no se levantan, perdieron hábitos. Por eso decía yo, es importante ya regresar, por una parte, para que ellos tengan esa socialización con sus compañeros. Y por otra parte, bueno, vamos a tener un proceso para recuperar todos esos hábitos que requerimos en la escuela. Y esta es la parte importante de que hoy ya logremos esa normalidad de estar de manera presencial. En este tema lo dice bien, señor secretario, hábitos, formación, disciplina para las nuevas generaciones. La educación básica es fundamental, aunque no vayan a clases, que se levanten a la hora, que se vistan, que se disciplinen. Y obviamente una pregunta para los tres, quien guste preguntar. El tema del modelo educativo, ya no estamos hace de 10 años, de 5 años, han cambiado las formas de socializarse, los protocolos, un protocolo de sanidad que se va a tener de manera permanente en las escuelas. Pero creo que ha cambiado la forma de educar, se ha cambiado. Han dicho los especialistas, avanzamos 10 años. Lo que se tenía que haber avanzado en 10 años, lo hicimos en 1 o 2. ¿Cuáles son los modelos educativos, el programa que se va a tener? Quien guste, responde. Bueno, yo ahí te pediría, Luis, decirles que como organización sindical nos hemos sumado a la cuestión del análisis y la revisión de lo que son los planes y programas de la nueva escuela mexicana. Incluso estamos trabajando para generar un foro estatal que se sumará a las actividades nacionales con respecto a las modificaciones y propuestas que los trabajadores de la educación van a generar. Lanzamos una convocatoria la semana pasada con miras en donde estamos convocando a todos los maestros de todos los niveles educativos a que se sumen a estas nuevas propuestas y a estas nuevas alternativas que tenemos que generar precisamente para ajustar los planes y programas de estudio. Y decirte que esto lo vamos a generar y consolidar de manera muy coordinada con la propia Secretaría de Educación, en donde está proyectado un foro estatal de acuerdo a la convocatoria establecida nacional por la SEP para el 28 de febrero. Entonces, es un tema donde nosotros estamos coadyuvando a las tareas de planes y programas. Pero también decirte que hemos hecho a partir del 20 de marzo del 20, en donde a partir de esa fecha había una expectativa de la suspensión que se dio por labores de COVID, que en un mes íbamos a regresar. Se había tenido esa expectativa, mas sin embargo, mira, regresamos casi dos años después a las clases presenciales. Y como organización sindical estuvimos trabajando en asesoría, acompañamiento sobre los cuidados de la salud, pero también generamos una serie de esquemas de diseños de alternativas didácticas y pedagógicas que lo estuvimos haciendo a través de los mismos medios de comunicación y se los hicimos llegar a todos los trabajadores del país, obviamente, de la sección 26 como una dinámica casi diaria de una alternativa de un procedimiento pedagógico para las cuestiones de qué hacer en el caso de la educación a distancia derivado de la pandemia. Entonces, realmente reconocer que es una política a nivel nacional del CENTE, a través de la propia sección 26, estuvimos con un gran acompañamiento para los padres de familia, para los alumnos y también, obviamente, para los trabajadores de la educación. Entonces, en este esquema que te digo de la convocatoria que acabamos de generar y que este grupo de coordinación académica sindical, sin duda, habremos de generar propuestas para hacer y ajustar los planes y programas de estudio dentro del marco de la nueva escuela mexicana. Y ahora paso con la directora de Educación Municipal, conduce Karina Belavides, y quería retomar la parte de infraestructura. Tenemos también una nota preparada, pero hubo un compromiso porque se tuvieron diferentes actos y, bueno, se han tenido distintos actos simbólicos y hasta parece que es como ese ánimo, ese ímpetu de que sintamos que ya es efectivo, que estamos en la verdadera nueva normalidad y que pueda retomarse el camino. Y uno de los compromisos que también se escuchó de parte del ayuntamiento, de la capital, fue de la rehabilitación de los planteles, de que sean espacios dignos. Entonces, hay proyectos que serían, ¿a cuánto tiempo en este sentido? Así es, Paulina. Bueno, si me permites, quisiera retomar un poquito el tema de los planes de estudio. Quiero decirte que nosotros en el gobierno municipal también estamos revisando de la mano, por supuesto, de las autoridades estatales, el tema de los planes de estudio en todos los niveles educativos. Y una de las primeras acciones que queremos implementar, pues en breve, es el inglés. El inglés debe de ser para todos los niveles y eso es algo que no se está llevando a cabo actualmente y es por eso que es una de las cosas que vamos a implementar. Volviendo al tema de la infraestructura, por supuesto, nosotros sabemos que hay una gran necesidad de infraestructura. Tenemos, como lo he comentado al principio, 21 planteles y los 21 necesitan atención. En ese sentido, pues como bien lo comentas, hay un programa, que bueno, ahorita no se puede mencionar muy abiertamente, pero hay un programa que va encaminado a la rehabilitación de todos los planteles educativos involucrando a la comunidad educativa, a los padres de familia, a los docentes, a las autoridades. Eso es un programa que ya está en breve de arrancar y que busca precisamente, pues, rehabilitar nuestras escuelas. Tenemos que darle, ofrecerle a nuestros alumnos espacios dignos. Ya que has tocado este punto, directora, tenemos información también al auditorio de Código 7 acerca de cómo hay planteles, y ahorita no estamos refiriéndonos a los municipales, pero de manera general en la entidad que se dejaron caer, que se dejaron al abandono. Entonces, esto también significa responsabilidad incluso de algunos que ya no están, pero que fueron negligentes porque no pensaron en las generaciones del futuro. En total abandono fueron encontrados 400 centros educativos de la entidad. Esta situación implicó la intervención de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado y 60% ya recibieron mantenimiento. A través de la Dirección de Planeación y en Coordinación con Educación Básica y el Instituto Estatal de Infraestructura Física Educativa, se puso en marcha un plan de atención a espacios que representaban riesgo tanto para alumnado como personal docente y administrativo. Tuberías viejas. Postes de luz ausentes en la cercanía de escuelas y vandalismo son otros problemas detectados que coinciden con el inicio de la pandemia. El arreglo de áreas educativas va de la mano de estrategias de fomento de valores, convivencia y entornos de justicia. Con imágenes de Luisiana Rodríguez, Maximiliano Vázquez, Noticieros Canal 7. Es la información que tenemos acerca de la necesidad de que sean rehabilitados espacios, porque si usted siempre se comunica con nosotros y nos dice tal o cual lugar, necesita arreglarse y pensando en que son las condiciones mínimas, las condiciones dignas para poder aprender Luis de régimen. Así es, tenemos algunas llamadas de nuestro auditorio. Muchísimas gracias, de Valle Dorado, Pablo Hernández. ¿Qué piensa de los niños? Dice, ¿qué piensan de los niños de primaria? No tienen ninguna vacuna y que además hay escuelas que no tienen las condiciones para estar en clases presenciales. Pues no hay ni agua, señor secretario. Sí, fíjate que nos reportaron 450 instituciones que no tienen los servicios básicos necesarios precisamente para llegar, regresar a estas clases presenciales. Nosotros ya recibimos del anterior secretario, ya en la gestión del gobernador Ricardo Gallardo, un avance de un 60% de estas 450 escuelas, que bien hay que decir que cada día se suman más, desgraciadamente las escuelas cuando están abandonadas, aparte de que se descuidan, se vandalean por algunas, incluso nos ha tocado que son exalumnos los que de repente afectan estas instituciones. Y bueno, nosotros estamos apoyando en la infraestructura, es decir, si afectan una puerta, hacen boquetes en las aulas para ver qué hay, qué se puedan llevar. Y ya lo que se refiere al equipamiento, hay un seguro a nivel federal que cubre esta parte. Y bueno, invitamos a los directivos que se haga el proceso a través de una denuncia y que podamos en su momento recuperar esta parte. Este presupuesto que nosotros tenemos ahorita y del 60% que te hablo, es en apoyo a la infraestructura. Bien, señor Paulina. Y también quisiéramos preguntar, por ejemplo, me voy con la directora de educación y también voy a hacer la pregunta y vamos a hacer una pausa. Pero voy con ustedes de una vez, la dejamos hecha. Estamos por hacer este cambio de semáforo verde. ¿Consideran que va a tener alguna repercusión? Sí, ahorita tenemos este retorno. Pero casi siempre cuando nos vamos a un semáforo verde, la gente como que dice, ay, bueno, ya me olvido de los protocolos, me olvido de todo. Y a veces los contagios ya ni siquiera corresponderían a las aulas, sino a la vida social, lo que hay alrededor. Entonces, yo dejo esta pregunta y también doy lectura a algunos de los reportes para cuando regresemos. Lo que quiera en nuestro panel, por supuesto, comentar. Claudia Amarentes de Inmunacional dice, por favor, visiten la escuela Siriaco Cruz. Es en un solo salón, hay 50 alumnos. ¿Cuál sana distancia? ¿Cuál tolerancia? Dice, no hay tolerancia en el horario. También dice América Ruiz de la Florida. Dice, es cierto que en las escuelas están regresando, pero no todas. Por ejemplo, dice, en la secundaria técnica 1 no ha regresado, no tiene fecha para regresar, no tiene las condiciones para dicho regreso, en qué se puede apoyar, qué va a pasar. Y Francisco Romero dice, mi hija va en la secundaria técnica 1 y desde 2019 se reportó una falla en el aljibe, pero no se ha atendido. Dice, no tiene fecha para regresar a las clases presenciales. Esto de San Juan de Guadalupe. Entonces, tenemos más en Código 7. No le cambia. Gracias.